17 Horribles Momentos En Los Que Los Gatos Demostraron Por Que Son Salvajes Los gatos, independientemente de su tamaño, son cazadores mortales. Son sigilosos, ágiles y quirúrgicos cuando cazan una presa. ¿Has visto alguna vez a un caracal en acción? ¿Y un cerval? Si quieres ver algunos gatos atléticos, continúa mirando ya que haremos una cuenta atrás de 17 horribles momentos en los que los gatos demostraron por que son salvajes. 17 Gatos Cazando Peces Cuando cazan, los gatos pescadores suelen introducir sus bigotes en el agua, lo que les permite percibir las vibraciones de los peces y localizar su posición antes de abalanzarse sobre ellos. Como su nombre indica, los gatos pescadores están bien adaptados a un estilo de vida semiacuático, ya que tienen colas cortas que no se arrastran ni se mojan. Un pelaje resistente al agua y patas parcialmente palmeadas. Compruebe lo rápido y hábil que es este gato cuando sale a pescar. Se acerca tranquilamente al agua e identifica su objetivo, tras lo cual atrapa al pez con la pata. Y se acabó el juego. Esta debe ser la forma más original de pescar. Este gato encuentra un tesoro de comida cuando se encuentra con un montón de peces puestos a secar, así que salta en el aire para intentar coger uno. Pero no consigue bajar al pez. Este gato pescador atrapa a un pez en el zoológico de San Francisco, y nadie le va a quitar este pez a este gato. Es suyo para poseerlo y comerlo. 16. Caracal contra tejón de la miel. Un caracal se encuentra con un loco tejón de la miel en el monte, y ambos animales se asustan cuando se ven por primera vez. El caracal no tiene intención de intentar cazar al tejón, y el sentimiento es mutuo, ya que el tejón de la miel huye en otra dirección. 15. Gato enfrenta a mangosta. Las mangostas son cazadoras duras y mortales, pero cuando una mangosta anillada salió a cazar sola en plena noche, fue emboscada por un gato salvaje africano y se produjo una lucha épica en la que el gato acabó matando a la mangosta. Esta vez el caracal no reaccionó como lo hizo con el tejón de la miel. Cuando vio una mangosta, inmediatamente fue a matarla y terminó el trabajo en un abrir y cerrar de ojos. 14. Gato mata a paloma. Esta paloma intenta huir, pero este gato es rápido y poderoso, y se aferra a la paloma, mordiéndole en el cuello. El gato hunde sus dientes en la paloma con fuerza, y comienza a arrancarle las plumas mientras la paloma sigue viva. El gato acaba matando a la paloma, sin problemas. Este gato callejero atrapa una paloma en plena calle, delante de unas cuantas personas que ni siquiera reaccionan cuando el pájaro emprende el vuelo, con el gato en plena persecución. Después de que este gato atrapa y muerde una paloma, la deja caer al suelo y mira al pájaro herido, pero por alguna razón no continúa el ataque. 13. Gato cazando un ratón. Este gato del vecindario despacha una rata grande. Esta rata no es una mascota, sino una de esas desagradables plagas que se meten en las casas, rollendo las paredes para llegar a la comida, y que contagia enfermedades como la leptospirosis que pueden matar a las personas infectadas. Incluso si el gato mata a la rata, el riesgo de que se contagie es alto. Así que, aunque deshacerse de la plaga es algo bueno, el gato puede sufrir las consecuencias del ataque, más adelante. En este video se puede ver a un gato salvaje africano acechando a un ratón durante unos segundos antes de atacar y tragárselo entero. Así de fácil come este gato cuando tiene hambre. 12. Gato atrapa un cuervo. Un gato ya ha agarrado y matado a un cuervo y se lo ha llevado a una especie de recinto donde otro gato está tumbado, viendo como su amigo trae el mandado a casa. He aquí un cuervo que fue demasiado lejos, al molestar a los seis gatitos de esta mamá y descubrió de lo que es capaz un gato enfadado, especialmente una mamá. El gato mata al cuervo y lo lleva al bosque para comérselo. Este cuervo está mal herido, pero no creo que el gato sea el culpable. El gato probablemente encontró al cuervo en este estado y tiene curiosidad, golpeando suavemente las alas del cuervo para ver cómo reacciona. Un gato blanco ha matado a un cuervo y está lamiendo y saboreando lentamente su presa mientras levanta la vista de vez en cuando. 11. Gato cazando un flamenco. En este video se puede ver a un caracal después de matar a un flamenco. El pájaro es grande, por lo que el gato está tratando de averiguar cómo llevarlo a un lugar más discreto para poder comerlo tranquilo. 10. Gato comiendo a una lagartija. Esta lagartija no duró mucho cuando un lagarto la atacó. Se ve al gato masticando la cabeza del lagarto con mucha intensidad. Este gato tiene una pequeña lagartija en la boca, lo suelta y lo vuelve a coger, antes de masticar y tragarse al pequeño reptil. He aquí un gato que se encuentra con una lagartija y no puede dejar de acosar al pequeño reptil. El gato lanza a la lagartija volando como una roca unas cuantas veces, pero la lagartija se queda mirando al gato, incluso mientras recibe una paliza. El gato está harto de la diversión y los juegos y agarra a la lagartija con la boca, antes de dejarla caer de nuevo. Después de destrozar a la lagartija, morderla y lanzarla por todas, partes, el gato acaba por matarla. Ya era hora. Es la hora del almuerzo para este gato. Y qué mejor comida que una sana y compacta lagartija. El reptil probablemente ya esté muerto mientras el gato empieza a comérselo lentamente. 9. Gato contra conejo. Este gato monté se dispone a atacar a un conejo y cuando lo hace, este no lo ve venir. Tras una breve escaramuza, el gato agarra al conejo por el cuello y lo mata. Estaba en la distancia, pero era inconfundible. Se acercaron todos los que pudieron, pero todavía estaba bastante lejos. Fue difícil filmarlo porque hacía mucho viento y había una importante neblina de calor. No obstante, se sentaron y lo observaron durante un buen rato. Vio algo y despegó a toda velocidad. Atrapó y despachó rápidamente a una liebre de la sabana. El caracal procedió a comerse a la desafortunada criatura, pero estaba casi oculta por la larga hierba. Entonces, para su deleite, reapareció con los restos del cadáver y se acercó a ellos. ¡Qué maravilloso avistamiento de un gato encantador! Los caracales son gatos de tamaño medio con una complexión robusta, patas largas y orejas con mechones distintivos. Miden entre 40 y 50 centímetros de altura hasta los hombros. Los machos pueden pesar entre 12 y 18 kilogramos, mientras que las hembras suelen pesar entre 8 y 13 kilogramos. Los caracales son gatos solitarios, territoriales y carnívoros. Se alimentan principalmente de pequeños mamíferos, pero pueden tragar presas de hasta tres veces su peso corporal. Los caracales capturan aves asustándolas desde la hierba alta y saltando en el aire para atraparlas. Este gato sostiene y muerde a un conejo de cola de algodón antes de dejarlo ir a pasear. Justo cuando el conejo cree que es libre de irse, el gato lo agarra de nuevo y lo remata. Estos dos gatos miran al conejo muerto y, por alguna razón, uno de ellos le arranca la cabeza y se da un festín con ella. Quizás sabe algo que yo no sé, por ejemplo, que el cerebro del conejo es más nutritivo que el resto de su cuerpo. 8. Gato caza a cohipu. El cohipu es un roedor grande, crepuscular y semiacuático, con incisivos de color amarillo, anaranjado brillante, originario de Sudamérica, Europa, Asia y Norteamérica. Se valora por su piel en Europa oriental y Asia central y se considera una plaga en otros lugares. Mientras un hombre salía con sus amigos, vio cómo un gato hambriento mataba a un cohipu y decidió filmar el suceso. 7. Ocelote mata a Coatí. Para evitar ser descubierto por sus presas, al ocelote le gusta cazar en regiones con coberturas de follaje, evitando las zonas abiertas, especialmente en las noches de luna. Este Coatí se ve sorprendido por este ocelote y retrocede hasta su escondite, pero el ocelote salta directamente y mata al Coatí en segundos. Es como si el ocelote supiera exactamente dónde se escondía el Coatí. Un pobre Coatí ocupado, rebuscando entre las hojas, no se percató de la presencia cercana de un ocelote. Así que cuando el felino decidió atacar, su pobre presa estaba desprevenida y asustada. De ahí la razón de su muerte. 6. Gato ataca a Ardilla. En este video se puede ver a un gato montés acechando y matando a su presa. Después de buscar una presa en los alrededores, se puede ver al gato montés regresando con una ardilla en la boca. Era temprano en la mañana cuando la persona que filmaba escuchó el grasnido de unas hurracas. Levantó la vista y vio a un lince acechando a una ardilla. Tuvo mucha suerte porque tenía la cámara preparada con pilas nuevas y empezó a grabar cuando empezó la acción. Al principio parecía que el lince llevaba la delantera, pero la ardilla también tenía algunos trucos bajo la manga. Un gato corre y atrapa a una ardilla. Tras un breve forcejeo, el gato agarra la ardilla y se aleja en la distancia. Aquí hay otro gato al que le cuesta atrapar a una ardilla. La ardilla salta y rebota por todas partes, antes de subir a un poste y escapar de una muerte segura. Este gato ha atrapado a una ardilla y mientras ambos animales caen al suelo, el gato casi pierde el control sobre el roedor. El gato asfixia a la ardilla hasta que está muerta. 5. Lince mata a ciervo. Mira cómo este pequeño lince canadiense salta sobre la cara de un ciervo. El ciervo es mucho más grande que el lince, pero el lince ataca la cara del ciervo estratégicamente. No estoy seguro de cómo acabará esto, pero si el ciervo consigue liberarse, tendrá graves heridas en la cara y posiblemente nunca sobrevivirá en la naturaleza. Si consigue escapar, las cámaras ocultas captan una cruel emboscada de un lince cuando salta sobre un gran ciervo y lo abate. El elemento sorpresa ha funcionado maravillosamente a favor del lince y le ha permitido matar. 4. Gatos cazando aves. Las poderosas patas traseras del caracal y sus afinados reflejos lo hacen ágil. Los tejedores son rápidos, pero el gato ha fijado su vista en él. El poderoso zarpazo del gato ha herido al tejedor, pero las comidas no son tan fáciles en el desierto. En este juego del gato y el pájaro solo puede haber un ganador. Se acabó en unos segundos. Unos pocos tejedores afortunados han escapado de sus garras al menos por ahora, gracias a su velocidad y agilidad. Finalmente pueden disfrutar de una comida. El caracal es asombroso atrapando pájaros y lo puedes ver por ti mismo cuando este caracal da un zarpazo a un pájaro en el aire, derribándolo para poder comerlo. En las praderas, el caracal comienza su cacería. Un caracal es un tipo de gato muy especial. No es particularmente grande, pero en términos de sigilo, agilidad y agudeza de los sentidos es uno de los gatos más eficientes del mundo. El crepúsculo es la mañana del caracal. Le espera una larga noche, acechando entre la hierba, con orejas que escudriñan el paisaje como radares. Captan una bandada de gallinas de Guinea y el resto se reduce a ojos agudos, silencio y un control muscular impecable. Como la mayoría de los felinos, el caracal jugará con la presa sometida antes de asestar el golpe final. Animal solitario en su hogar, en cualquier terreno, el caracal puede cazar roedores nocturnos y conejos en la ladera de la montaña, con la misma facilidad que las gallinas de Guinea y las liebres aquí abajo. Llega la noche y el pájaro viuda macho muestra su cola mientras el caracal comienza la cacería nocturna. El pájaro viuda da la alarma, y las gallinas de Guinea reaccionan sin saber qué o dónde está el peligro. El caracal puede saltar unos increíbles 16 pies en el aire para agarrar al ave y así lo hace. Es un espectáculo digno de ver y si no lo ves con tus ojos, nunca creerás que sea posible. Este gato hace su cuarta matanza desde que nació hace 8 meses. Supongo que esta gatita aprendió rápido y ahora es una experta asesina de aves. Cuando el cerval corre, se desplaza tanto vertical como horizontalmente para poder vigilar a sus objetivos. A pesar de estas explosiones de velocidad, las largas patas del cerval son principalmente una adaptación para abalanzarse, no para correr. Los músculos transmiten la fuerza mediante la asistencia de los huesos alargados de los dedos, que se comportan mecánicamente como resortes. Los tendones actúan como amplificadores de potencia, almacenando la energía del trabajo muscular y liberándola rápidamente para impulsar al cerval fuera del suelo. Al acercarse, la gallina de Guinea revela su aspa bajo la manga, un poderoso salto al espacio. Puede que no sepa que el arma secreta de un cerval es un salto vertical de 10 pies. Por lo tanto, la gallina de Guinea es asesinada. El gato del vecindario decide salir a pasear y ve un nido con algunas palomas. Se sube al árbol y acecha a la paloma durante unos segundos. El ave no reacciona, y es entonces cuando el gato se abalanza sobre ella y realiza la matanza. 3. Gato contra serpiente Este gato no sabe qué hacer cuando se encuentra con una cobra. La serpiente no parece interesada en enfrentarse al gato, pero después de unos cuantos ataques, el gato consigue atrapar a la serpiente y huir con ella en la boca. El gato intenta averiguar qué hacer con esta serpiente. La serpiente es muy delgada y trata de retroceder cuando el gato la golpea suavemente. Cada vez que el felino golpea a la serpiente, la huele, pero nunca la muerde. Una serpiente puede ser asesinada por un gato. Como son rápidos, ágiles e inteligentes, son un rival difícil para las serpientes. El gato y la serpiente pasan un tiempo examinándose mutuamente. En cualquier momento, cualquiera de ellos puede lanzar un ataque, pero no parece que estén interesados en hacerlo. Un cerval lucha contra una serpiente y cada vez que la serpiente arremete contra el cerval, el gato la esquiva en un instante. La serpiente se muestra agresiva y trata de atacar continuamente al gato, hasta que éste consigue el ángulo adecuado y asesta un golpe en la cabeza de la serpiente, aplastándola hasta la muerte. 2. Ocelote ataca a guacamayo. Este ocelote atrapó un guacamayo rojo y verde en una reserva privada de Perú. El pájaro de colores brillantes no es algo que el gato salvaje suela comer. Los guacamayos son aves tímidas y cautelosas, pero éste estaba pastando en la arcilla junto a un arroyo, así que había bajado la guardia. El ocelote vio una oportunidad que no podía dejar pasar y la aprovechó. 1. Gato contra pato. Un gato hambriento ha matado a un pato y lo lleva de vuelta a casa, donde quiera que esté. El pato es casi tan grande como el gato, pero no está equipado con las mismas armas. Será una gran comida para el felino. No estoy seguro de si este gato atrapó a un patito en la casa porque es su amigo y lo está sacando a pasear, o lo atrapó para matarlo y comérselo. Todo es posible, pero tendremos que imaginar lo que ocurre a continuación, porque el video termina cuando el gato sale de la casa con el patito en la boca. La mayoría de estos videos me ha encantado, pero el del caracal es el que más me ha impresionado. Es un gato pequeño tan bonito y tendría uno si fuera legal y posible, pero pertenece a la naturaleza. Todavía no puedo creer lo alto que puede saltar ese gato. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bien, hasta aquí nuestra cuenta atrás de los 17 momentos en los que los gatos demostraron por qué son salvajes. Si te ha gustado este video, por favor dale me gusta y haznos saber qué piensas en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en la campana de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto sean subidos. Eso es todo por ahora.